El segundo libro de La Política de Aristóteles comienza en 1260b. Próximo. El segundo libro de La Política de Aristóteles. 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 La Política de Aristóteles. El segundo libro de La Política de Aristóteles. La Política de Aristóteles. El segundo libro de La Política de Aristóteles. La Política de Aristóteles. El segundo libro de 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 La Política de Aristóteles. semillón inay tu tempolín teleos inay mian. Togar pantes ditón hemen un jos hekastos tak han eie malon jo buletai poieín jos socrates hekastos gar uion eautu PCI ton jauton caigunaica de ten jauten kai peri tes jucias kai peri hekastu de ton zumbainon tonjos autos henaton nun duque utos pesusin hoikoinais kromenoitais gunaisi kaitois tecnois jalapantes men uc jos hekastos dauton homoios de kaiten jucian pantes men uc jos hekastos dauton hotimentoin para logismos tis esti tolegein pantas paneron togar pantes kai jampoteroi kai perita kai jartia diatoditon kai jentois logois heristicus poieín sun logismus dijo esti to pantas jautolegein jodimen calon al u dunaton jodiduden homo noeticon decaton prus de tutois jeteranje queibla vento legomenon jekista gar jepimeleias tuncanei tonpleiston coi non ton gar idion marista prontis duxin tonde coi non jeton tonde coi non jeton jesosonje kastoye jepibalei ruzgartois jalois jos jeteru prontis dontos oligorusi malon jos perentais hoiketikais jako ni aiz hoi poloi terapontes genio tekeiron juperetusi ton gelatonon jende katon ginontai dekastoye kilioi ton politon ugi oi kai jutoi uk josekastu halatu tukontos hotukon homoios estin ugi os hostepantes homoios holigo resusin eti utos jekastos jemos legei ton eupraton ta ton politon jekakos hopostos tuncanei ton haritmonjon hoyon jemos jetudenos tuton ton tropon legon kat jekaston ton kilion jesosonje polis esti kai tuto istas don jade longar hoi zunebe genestaitegnon kai sotenai genomenon do de katon kai toi poteron uto creitonto gemon legei ngekaston to jautou gemon prosagore uon ta jizkilion kai murion gemalon josnun jentaiz polecit to jemon legusin jomengar uion autu jodeja del pon autu prosagore ue ii ton jauton ho dan epsion jekast jalen jena zungeneian jepros jaymatos jekast hoi keioteta kai kedeian autu proton jeton autu prosdetuto is jeteros pratora puleten kreitongar idion han epsion inai jeton tropon tuton uion tres kai dekator umen al ude diapugein dunatón tomet tinaz jupo lambanein ea uton jadelpuste kai paidaz kai pateraz kai meteraz katagart tas homoyote tas haigik nontai toiz tecnoiz pros tu genezan tas hanankayon lambanein perijalelon tas pisteiz o perpasi kai zumbaynein tines tontas tes ges perijoduz pragmateu homenon inai gartisi tonjano libuon koinastas gunaikas tamento ikinomen ateina jage aire stai katatas homoyote tas eisi detines kai gunaikes kai tonjalones doion oion hipo ika ibo es hai espodera pepukasin homo ia hapodido nai tateina toiz toiz go neusin josper jentei parsaloik kleteisa dikai ajipos tetarton kaidekaton ekidekatas toiautas duskereias urraidion heulabeten ait toiztauten kataskeuaz duzi tenkoinonian hoion haikias kaiponus hakusiuz tusde hekusiuz kaimakas ka loidorias hoion uden hozion estigin estai prospateras kaimeteras kaitus meporo tesungene asontas hozper pros tus hapoten haikai pleion zumbaine in hanankayon haknu unton he noriz donton kai genomenon tonmen noriz domenon jende ketai tas nomis domenas gin estai luse is ton deme judemian pemton kaidekaton hatoponde kaito koinus poies anta tus udi us tos sunenai monon jadel pein ton geronton toderan mekolu saí medetas kreseístas halaz jaspatri pros huion ina y pantone estin hapre pestatón kai jadelpo i pros jadelpon e pei kaito geran monon hatoponde kai toten sunus ian jadel pein di halen men haitian medemian jos liande iscuras tesgedones ginomenes jotidomen pater ge ui os hoida delpo i halelon medem oi esta idea perein e hoike de malon tois georgoyis ina y crecimon tocoinas ina y tas guna ikas kaitus paidas gatois pulaxin gato gar esta ipiliak koinon honton tontek nong kaitong gunaikon deide toyutus inaitus jarkomenus pros to peitar kein kai me neoteriz dein gato kait dekaton holoz de zumbaine in han anketun antion diatong toyuton nomon jom prosekei tus jortos keimenus nomus haitius gin estai kai dijen haitian ho socrates utos hoietai de hinta teinta perita tegna kaitas gunaikas piliante gar joi ometame giston inaiton hagatont taiz polecin utos gar han hekista estasi as do ien kaitom ian inait tempolin jepaine imalist ho socrates ho kaito keik kakeinos inait pesi tes pilias hergon kata pere jentois herotikois logois ismen legonta ton haristopanen hoston geronton diato espodera pilein jepitum monton sumpuna i kai genestai egduo jonton jampoterus jena jepdomun kai dekaton jenta jautamenun jananke jampoterus jeptartai jeton jena jende teipolei tempilian janan kayon judare ginestai jaten koinoniad tento jauten kai jekista legein ton jemon jey uyon patera jepatera uyon jepatera jos jos juyon jos jos patros jes josa del pus jale lón do garestin jamal istapoye i kede jsta i tus jantropus kaipilein jote jidion kaito jaga peton jodetel oyon teju parkein to iscuto polite uomen oiz jalamen kai peritu meta perein tagin omen a tegna tamen ektong georgon kaiteknikton estus pulakas tad ektuton eshekeinus polen hekei taraken tina este jitropon kai ginnos kein janankayon tus didontas kai meta perontas tisi tinas dido asin eti kaita palai lektenta malon jepituton janankayon zumbaine in oyon jaitias gerotas ponus ugar heti prosa goreusus in jadelpus kaiten na kaitpateras kaitmeteras joite estus jalus politas doten testus pulakas kait parin joipara toispul laxintus jalus politas host heulabestai tonto yutonti prate india ten sungeneyan och don kai decadon perimen un tesperita teina kaitas gunaikas koinonías dioristo tontropon tuton bueno termina ahí ese primer capítulo del segundo libro de la política de aristóteles